bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y yo soy Travis en el maravilloso mundo de pkx de armaditos que tal maravilla chicos nuevo episodio disponible y en esta ocasión con buena noticia ya que voy a hacer un sorteillo ya para terminar la actualización de pascua así que hermanos muy atentos porque lo que se viene es muy épico y es que ya sabéis toda la gente que la pascua se va a acabar en muy poco tiempo o sea es cuestión de días por lo cual pues he conseguido un código que da la casa de pascua que es justamente esta que tenemos a continuación que bueno voy a intentar sacar una foto a la casilla para que la gente lo sepa rápidamente aquí ahí está chicos esta y la casa de pascua así vamos a sacarle una fotillo ahí está perfecto vamos a colocarle por aquí una flechilla ya sabéis lo típico de la vida ahí estamos perfecto ahí está flechita vamos a ponerle también por aquí una calidad de estas perfecto un emoji compramos esto por aquí y publicamos con la foto vale como puedo ganar la casa felix king muy sencillo tienen que seguir los siguientes pasos chicos tienen que ir a instagram y tienen que buscar en mi perfil obviamente sea poder aquí rápidamente felix king van a colocar felix king vale king tal cual o sea este es mi perfil de instagram ingresan al perfil chicos primer paso para poder participar en el sorteo es seguirme en mi instagram vale que por cierto ya estamos a llegar a los 40 mil seguidores así que bueno estaría bastante chulo llegar bueno primer requisito seguirme en mi instagram si ya me siguen este requisito no es importante segundo paso que tienen que seguir es ir a esta última foto darle un like y comentar participó tal cual ponen aquí un comentario de participó participó y una llamita o unas un emoji que se yo comentan participó entre más comentarios más posibilidades tienen que ganar así que bueno hermanitos ahí lo dejo ese sería el sorteo de la casa de pascua chicos para la gente que quiera ganarla pues esta es una oportunidad ya que pues mira ya que pegachis de va a quitar la actualización pronto pues dije porque no hacer el sorteo así que hermano recordar esta la foto en la cual tiene que comentar participó ya la cual tienen que dejarle un like y también muy importante seguirme en mi perfil ya que si cumplen los tres pasos tienen más oportunidades de ganar así bueno hermanitos dicho lo dicho regresemos a pegachis de hermanitos dije los pasos para poder concursar por la casilla pues estaba espero que puedan participar y puedan ganar la casa recordad chicos este sorteo va a durar hasta que la actualización se acabe o sea estar activo hasta que pegachis te diga pas cuando hay más apenas se acabe yo doy el código al ganador por instagram por interno yo me pongo en contacto con el ganador y le doy su respectivo código así que bueno chicos dicho lo dicho vamos rápidamente a casa vale vamos a bañar a mi mascotinha que tiene ganas de bañarse así que bueno chicos mucha suerte vamos ya vamos rápidamente a darle de comer que no que es broma a bañarle chicos a bañarle a rosaquín ahí estamos perfecto así que bueno chicos lo que voy a hacer ahora chicos es esperar que rosaquín se bañe y vamos a dar así una rondilla por pegachis de a ver que tal va todo a ver si encontramos cosas extrañas que por ahí me andan diciendo también los rumores que hay cosas muy extrañas en pegachis de así que bueno pues vamos a explorarlo que es esta persona faomia que pasa faomia todo bien en casa porque tiene los brazos así que por qué tiene los brazos levantados cuál es ese baile lo primero ese baile ese baile es este no es este que hace por qué tiene las manos así como lo hace está súper bugeada no tiene sentido chicos de verdad eh lo digo en serio que no tiene ningún tipo de sentido como tiene las manos así es que quiero sacarle una buena foto con el bug no hombre no es que a ver se le ven las manos un poco pero no muy bien quiero tomarla así de frente a ver a ver si aquí tenemos mejor ángulo que cosas más raras encontramos chicos o sea de verdad eh que cosa es que no se aprecia bien porque los guantes son oscuros bueno hay más o menos se aprecian bueno que se yo la gente lo logra ver lo logrará ver un poco no pero bueno vamos a poner por aquí el circulillo para que la gente vea a lo que me refiero que cosa más rara es como ese para tener las dos manos buggeadas o sea cosas raras que encontramos en pegachis de pero bueno vamos allá chicos compartimos la fotillo vale ahí está perfecto nos damos un buen auto like como no puede faltar pero bueno que pasa así que bueno chicos dicho lo dicho vamos rápidamente al mundo de pegachis de a ver que vemos de raro por aquí a ver antes que nada me voy a pedir una buena galletinga mira como genial vale vamos al maravilloso mundo de pegachis de vale todavía hay pascua chicos es que claro lo que digo la pascua la pueden quitar en cualquier momento o sea es una total locura así bueno vamos allá así bueno hermanitos vamos allá voy a intentar hacer un buen parkour para dejar un buen record en la vida de pegachis del mapa vale vámonos hop hop bro no me lo puedo creer que me haya saltado ese punto bro no me lo puedo creer pero bueno no pasa nada porque así fue lo siguiente ahí está perfecto vale vamos vale vale vámonos va 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 buen tiempo chicos nada mal o sea con ese tiempo yo creo que nadie me puede superar la verdad o sea ahí lo dejo chicos con ese tiempo nadie me puede superar literalmente así que bueno chicos ya para terminar el episodio vamos a jugar una carreringa así que vamos allá vamos por una carreringa carreronga de la vida vale vamos allá let's go to carreringa que por cierto si hay gente que está viendo el vídeo que aún no se haya suscrito al canal suscribiros ya mismo y activa la campanita ya que de esa forma youtube podrá avisar cada vez que suba vídeo y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen like así que hermanito recordar suscribiros y ser felices pues nada vamos allá carrera contra el señor fogata gg que pasa brother que tal mala vida te gustan las adorias a mi si saludos venga vamos allá chicos let's go to carreringa vamos allá vamos a intentar ganar y ser felices vamos va 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 se intenta guinear chicos se intentará guinear laberinto vale 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 perfecto no hombre no bro me adelanta creo eh me puedo adelantar 100% chicos me puedo adelantar 100% vale bro que puerta eh es que de verdad chicos vale vamos vale bro me la estoy pegando mucho no sé por qué me la estoy pegando demasiado bro va 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 está nervioso ese hombre también chicos está nervioso en que momento me ha adelantado no tiene sentido no tiene sentido me ha ganado por nada bro no me lo creo chicos no me lo creo bro no me lo creo no me lo creo me ha ganado por nada chicos no me lo puedo creer me ha ganado por nada pero bueno lo ha hecho bien bro osea vamos a felicitarle chicos porque se lo merece vale lo ha hecho bien gg bro lo ha hecho bastante bien así que nada chicos espero que les haya encantado un montón del episodio recordar suscribiros activar la campanita seguirme en todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción y ya está chicos igual yo soy Felicink chau chau